Ahí estaba saliendo de casa, sacando el auto, era bastante temprano de la mañana, cerrando la puerta marcelita y fíjense como miro al cielo ahora enseguida porque se venía tormenta. Ahí estoy mirando. Acá se viene la tormenta, miren al final, relámpagos, noche. Por suerte después salió el sol, se hizo de día en las rutas más lindas de la provincia de Buenos Aires. Siempre lo que más tarda es atravesar Mar del Plata, pero bueno, nada, con música podemos superarlo sin ningún problema. Podría haber música mejor igual. Bueno, esto es lo que tiene de venir solo a recorrer, que llueve, y hay que bajarte a abrir todas las tanqueras. Pero bueno, viaje del oficio, por suerte llueve en el campo. Llega el campo y se la va a llover fuertísimo, pero bueno, bienvenido sea porque hace falta mucha, mucha fluya acá en Argentina, en varios lugares de Argentina. Así que aprovechamos, hicimos un rato de escritorio y después salimos a recorrer. Acá, estas son las vaquillonas que parieron por primera vez, que ya deben estar premiadas por segunda vez. Fíjense el estado de la vaquillona y del ternero ese. Ya están por destretar en estos días. Están muy, muy buenos. Esta es una moa que se hizo para arroyo. Por suerte en el verano llovió un poquito más. Los veranos suelen ser secos, pero viene bien la moa. Va acá a Hereford, con servicio de toros angus, así que hay unos lindos, lindos terneros caretas, bien pesados, ideal para recriar. Veo angus. Están buenas, un poquito más inferior de estado, pero vienen bien. Pastura, alfalfa, se ve muy, muy verde, pero abajo tiene bastante malezas. Y esto es imperdible, siempre que vamos terminando la recorrida con el mar de fondo, es una locura. Mira, miren lo que es. Por suerte cuando salí la tranquera estaba abierta, así que una tranquera menos para abrir. Cuando viajas solo pasan estas cosas. Acá estoy saliendo del campo. Terminamos la recorrida. Hoy no hubo trabajo de manga. Mis trabajos no son solo de manga, también son de recorridas, asesoramientos y ver cómo viene toda la empresa. Así que estuvimos recorriendo, viendo todos los animales, viendo forrajes, planificando para adelante. Acuérdense que si la vaca no come no se preña. Y siempre hay que tener planificado con bastante tiempo, ¿no? Después solamente que pasan cosas como estas sequías que estamos teniendo, que son terribles y que por más que programemos todo, no se puede hacer nada. Gracias por ver el video.